Las emisiones filatélicas son actos de soberanía que otorga el Gobierno Nacional a través del Mintic y la Empresa Oficial de Correos de Colombia 472. Durante el actual gobierno, Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia, lideró la emisión de tres estampillas de eventos que han marcado la historia de nuestro país. La Estampilla de la Paz, emitida con el fin de conmemorar la firma del Acuerdo de Paz, lanzada en septiembre de 2016 en Quibdó, Chocó. Se emitieron 25.000 estampillas y el 80% del dinero recaudado se destinaría a la instalación de infraestructura tecnológica para Bojayá, uno de los lugares más golpeados por la guerra. Papa Francisco, visita apostólica a Colombia. Esta emisión se realizó con motivo de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Se emitieron 38.000 estampillas, centenario de la primera reina del Carnaval de Barranquilla. Esta emisión entró en circulación el 9 de febrero de 2018, una colorida emisión de seis motivos carnavaleros que muestran el colorido de la fiesta más grande de Colombia. Esto es apenas una pequeña muestra de un tema del proyecto cultural y patrimonial de nuestra nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!